¡6, 5, 4, 3, 2, 1! Hoy, Puerto Rico, el equipo de Puerto Rico, la Selección Nacional de Baloncesto, se juega el pase al Mundial de Baloncesto, al próximo Mundial de Baloncesto, hoy versus Colombia, aquí en medallos. Así es que Mario Villay TV movió cielo, tierra, conexiones, y la misma FIBA nos dio acreditaciones de media. Y prensa, y vamos a cubrir a los nuestros, la Selección Nacional de Puerto Rico, los 12 magníficos que tuvieron un juegazo contra Brasil, y hoy se juegan el pase al Mundial. El equipo de trabajo estamos listos por allá, y Mario Villay TV va a ser tus ojos en el juego más importante de la Selección Nacional de Puerto Rico en los últimos años. Así que vamos para allá. ¿Todo bien, papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, papá? ¿Todo bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ives a lazt atacar. tenemos que hacer una espera de varios años. al BCN, overseas. campeonato en Mayamón. lecho 15 meses para a Imel Romero. que se ha sentido de ahora, y ahora letter achair al pastel ¿moyen? GER? Dale, por eso siempre lo digo super agradecido por Puerto Rico le estoy haciendo la oportunidad de permitirme vivir tus sueños que estoy viviendo. eh lo que se vive el campeonato en el BCN fue algo súper hermoso. esa ese aires BSA germán fue histórico. estar aquí ahora, eh listos por un mundial con este grupo de jóvenes súper increíble, tengo que agradecerle a Puerto Rico, a los fanáticos a esa gente que me empujan todos los días, que me ven en la calle en la playa, súper agradecido con todos ellos y a seguir pienso que tenemos una oportunidad grande de hacer la historia con este grupo de jóvenes que tienen mucho deseo Y yo soy de Puerto Rico, se siente agradecido contigo, así que de parte de Puerto Rico te damos las gracias por jugar tan duro, el cubanazo un jugador que deja el sudor la sangre, todas las ganas juega un 100% siempre y lo demostró en estas ventanas y lo ha demostrado siempre en el baloncesto. Estamos con Nelson Colón coach de la selección nacional Nelson, que clase de dos victorias en la carretera de este equipo primero felicidades en estos últimos 12 meses campeón del BCN y ahora ticket para el World Cup, ¿cómo se siente? Bueno, la honra y la gloria al señor siempre por darnos el talento por darnos la salud y las ganas de trabajar todos los días de levantarnos tratar de hacer las cosas bien ¿qué te puedo decir Mario? súper orgulloso de verdad que esto es una meta que en mi vida personal la añoraba lo quería me preparé trabajé bien duro para llegar hasta aquí tuve que demostrar muchas cosas a muchas personas me abrieron las puertas llegamos trabajamos era mano de la federación de Jun y de Carlos que es la piedra angular de todo esto empezamos en cero un camino duro difícil las ventanas son una competencia que son bien fuertes físicas y mentalmente si el gap de error es bien limitado yo la primera ventana cuando vine tenía dos días para practicar para prepararnos para jugar con equipos nacionales pero que es esto como yo voy a hacer esto no sabía me tomó tiempo de adaptarme de adelantar al proceso verdad y gracias a Dios pues hoy el grupo que somos hoy no fue el grupo que empezó maduramos crecimos todos de la mano los jugadores mi persona mi grupo de trabajo que ha sido excelente Carlos González y Pache han hecho un trabajo espectacular esto no se trata de mi se trata de un grupo y más mano lo logramos misión cumplida hoy increíble ver tanto puertorriqueño aquí ver esa bandera escucharle el corito vamos para el mundial faltando dos minutos para pelo emocionante y es parte de este trabajo que hemos hecho hasta ahora este equipo ha tenido unas adiciones en cada uno de los núcleos de diferentes ventanas Parker cuando se bajó del avión hizo el reto doble doble en Puerto Rico en esa ventana nos cargó en muchas jugadas hossel defensivas y ofensivas en aquel juego en PR ahora Jordan Howard vimos a Tremont Limping porque el cansancio los viajes de Brasil aquí fue difícil llegar y ese Jordan Howard step por el equipo esa confianza que tú le diste le estaba hablando de que se sentía bien agradecido con la confianza que tú le diste de estás ahí tienesle el balón el camino a llegar aquí yo no sé si Carlos lo dijo pero fue una locura nosotros no quisimos decir nada como grupo antes del partido nos quedamos calladitos no queríamos poner excusas no queríamos que nadie dijera o nos señalaran perdimos el vuelo perdimos las conexiones tuvimos que volar 38 horas para llegar aquí llegamos anoche a la una de la mañana no pudimos practicar no hubo shooting practice todo el mundo me miró y dije hay que descansar hay que descansar hay que descansar los cuerpos el trabajo de los fisioterapeutas excelente esta mañana flush masaje estiramiento fueron al gimnasio activaron el cuerpo para este partido el game plan fue hablado no fue ejecutado no fue bustru no fue en la cancha y de esto se trata los grupos especiales la adversidad te va a tocar en tu vida entonces es como tú respondes a ella en las buenas es fácil pero en las malas pues nos cuesta un poquito más de trabajo verdad y como dice Jordan la confianza no es a él es al grupo trabajamos duro vemos videos practicamos duro y estamos bien contentos de todo lo que hemos podido hacer yo creo que Jordan yo lo dije en algún momento era una piedra bien importante una pieza bien importante en este equipo no había podido venir por lesiones por situaciones pero o sea es mucho que es irresponsable siempre te habla claro con la verdad y siempre mantuvimos esa comunicación él y yo Carlos con él y a mí me encanta como jugador tremenda persona tremendo ser humano y de eso se trata que fuera de la cancha ya somos familia dentro de la cancha poder buscar la manera de trabajar juntos y seguir adelante y como tú dices victoria colectiva del equipo victoria colectiva del coaching staff hoy vimos diferentes figuras también lo vimos en el juego de Brasil pero hoy que yo estuve aquí yo no pude ver el juego de Brasil yo estaba volando en ese mismo vi el final bajándome de un avión pero Bell ya enclave el 8 puntos en el primer quarter nos calga ofensivamente luego después Tremont cae en el limping entra Jordan Howard dos triples importantes George Condit no la estaba teniendo ofensiva en la primera mitad tres jugadas defensivas increíbles luego la bola le llega en los pick and roll finaliza o sea este equipo es de verdad especial porque juega en conjunto yo creo que hemos buscado la manera en que cada cual tiene la oportunidad de aportar y de ser alguien importante sin anotar el balón o sea el baloncesto es bien profundo hay que rebotear hay que poner el cuerpo hay que hacer cortina hay que dar tapones hay que correr para atrás hay que empezar la transición y cada cual yo creo que se ha podido destacar cada cual ha tenido su momento como tú dijiste de parque en la ventana Condit fue un juego malísimo en Brasil hoy fue sumamente importante Ismael ha sido bien consistente en todas las ventanas Thompson calladito que no habla mucho cuando nos cargó en la última ventana en Puerto Rico Mojica que no vino y ha aportado yo creo que todo el mundo ha tenido grandes oportunidades de jugar y de tener un poquito de protagonismo que a veces es complicado porque hay que sacar el ego aparte esto no es un equipo de BCN esto no es una liga nosotros estamos representando un país y tenemos una vamos a poder decir un compromiso bien grande cuando tú te pones esta camisa pesa nosotros venimos de un país que es basquetbol hoy se paró el país hoy no es un equipo jugó Puerto Rico jugó todos los puertorriqueños estaban conectados y este sentimiento esta presión se siente de una manera bien grande que hay que dar el 100% en prácticas en juego en la comida en el video esto no es un chiste esto es algo que día a día lo hemos trabajado hemos cambiado una cultura hemos puesto a estos muchachos a pensar de una manera diferente y se ha visto el resultado dentro y fuera de la cancha gracias Nelson por estos minutos felicidades disfruten ahora y a descansar porque sé que el viaje fue fuerte Nelson Colón coach de la selección nacional campeón del BCN y ahora mundialista Jordan Howard ¿cómo te sientes representando primero Puerto Rico y luego esas dos victorias en la calle ¿cómo te sientes cómo te sientes sobre la quimioterapia del equipo? es increíble este grupo es tan especial todos los embracemos juntos jugamos juntos jugamos muy duro jugamos para el país y es algo que nunca he tenido experiencia en este nivel y es mucho para jugar en un juego como este que significó tanto para el país y para el equipo para mi tener la confianza en mi para jugar como yo y ser para confiar en mi significa mucho ¿cómo te sientes offensively cuando Tremont Water se quedó limping y se quedó de la game ¿cómo te sientes con Nelson giving tú esa responsabilidad y carry la team offensively y passing la ball feeding tus teammates ¿cómo te sientes que te sientes con la confianza de la coach? ¿cómo te sientes el mundo? Nelson es un increíble coach y ha dicho desde el día que me he confió y me y me quiero estar aquí y Carlos y Carlos me empujaron para llegar aquí y así estoy apreciado de ellos y sé especialmente con Tremont ser able a jugar con él y nosotros jugando juntos es muy terrible y así es un increíble jugador y así estoy honrado de poder estar aquí y ellos confiaron en mi para tomar charge en Puerto Rico tenemos muchos buenos guardos y guardos en la historia de la búsqueda ahora podemos contar con Jordan Howard también eso significa el mundo para mí hay tantos grandes que han estado en este programa y en el país y es un honor para mí y voy a seguir carrying la tradición gracias por representarnos y disfrutar el ganito gracias 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 jordan Howard ya tú sabes uno uno de las nuevas caras en nuestra selección y ya ustedes saben cómo lo cogen en serio el coach Nelson Colón le dio la confianza lo estábamos hablando con él y él ejecutó ejecutó grandes canastos grandes triples y ya ustedes ven la química del equipo de Puerto Rico seguimos aquí en Mario VITV a ver si podemos coger a Carlos Arroyo para ver cómo se siente el gran trabajo que ha hecho como gerente general de la selección estoy aquí con Jorge Condit ¿cómo se siente sobre el ganito? palabras no pueden describir los sentimientos y emociones que tenemos para este ganito vamos a la Copa Mundial sí 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 un largo viaje de Brasil a Colombia y vas a performar grandes plays defensivos bajo la distancia un lugar de la clube también y todavía estás en el corazón de todos los puertoricanos tú y Tremont desde Carolina hasta la de la equipa y ahora hasta la World Cup sí debe ser un gran sentir para ti es un gran sentir un sentir tú sabes tu sabes tuve un juego en Brasil donde no pasé tan bien pero tu sabes tuve mis compañeros sí y ellos me quedaron positivos me quedaron y me quedaron y me quedaron y me quedaron tú eres aquí por una razón tú 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 ofense then because the the teammates found you in the pick and roll you you got a a big chemistry with tremor in the in the pick and roll now with jordan howard also so this is a this is a great group of of young guys so you you are like how are you 22 my god i'm 45 man you you only 22 so the puerto rican selection team is in great hands thank you for representing us thank you man we're proud of you i appreciate it i really do george candid so mika parker i'm here with uh this player is like a big hustle player in our team in the last uh window you came from uh from from a plane and you get the biggest game for our selection of your part double double every defensive play you are a you're part of this win this team is a collective win every time going to the court how do you feel it's amazing it's amazing um to do this work first each other yes and then the island that just always has our back i mean every window we fought through the ups and downs through the setbacks we stayed together and we're here yeah you you're going to the world club yeah yeah and we got a big chance so the people have to know we got a big chance in the world we got a chance jose operator will be joining us yes um hopefully a lot more players will come out to represent i mean we got a shot and we're going for it we're not backing down from nobody we're going to go out there and compete we're going to give our all every night that's how per rico plays le comente acerca de la pasada ventana cuando se bajó un avión y nos calgó defensivamente y ofensivamente hizo un double double en ese juego en pr y es por eso que está aquí yo creo que este equipo es súper colectivo okay i'm here with tremont waters big bucket in the first game of this window in brasil but it was a collective win you 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 told you told us that that how you feel about the chemistry of this team i feel great um the chemistry is undeniable right now we all we had a long travel the last two days yes we were flying and traveling for 29 hours and everyone everyone was still in positive spirits we laughed and joked and we all just put our faith in god and and just leaned on each other like we're obviously we're in one of the worst situations that we could have possibly been in knowing we needed this game we were laughing and joking going from flight to flight not eating not sleeping uh guys cramped in the seats it was literally 29 hours yes no no eating strictly traveling no sleep going from one flight switching bags going to another boss flies no no sleep literally so just to be able to see that and that we're able to come together we're all tired like you can see it tonight yeah i know like we're exhausted but just knowing that we have each other's backs and we're we're able to fight and just pull together was a great thing to see you got the hearts of every puerto rican people so you came to the league in bsn in carolina and then when you play for the for the national team you gotta you got all puerto ricans behind you and now when you came limping a little bit because the 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 flights the less the tire thing how can you talk to me about jordan howard stepping up no jordan i told him when i first saw i'm uh coming to play this window i was i was thanking him like we we met once before we met a couple years ago before i actually came out and like went to the nba okay it was brief i know his brother because i played against him um in the nba when he was with the devon nuggets marcus and to be able to meet jordan officially again and be able to play alongside him is it just makes my job easier to know that i have uh someone else who can handle the ball score shoot and just and just be a poised playmaker at at any point that's uh i love him for it yeah we were just like just just now we're telling each other hey bro i love you i appreciate you for coming and like you can really sense the brotherhood um it's our first time again playing together but it looked like we played together for for forever because we have one goal in mind that's to win so to be able to have him and learn from him play alongside him it's 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 definitely a great feeling and again i love him for it and i'm i'm just i'm happy for us and it's been a long season for you because you're playing overseas also playing how is playing with with one way llama it's it's different to say the least he's you don't find people seven five and to be able to play like that it's it's crazy but he's a great guy great uh great player great person over over everything he's he loves taking pictures with people um funny guy outgoing and i would think that's the most impressive thing because we he gets so much attention off the floor just to see him be so humble and such a beast on the floor it's it's definitely good to see and i'm blessed to be able to play alongside him going back to puerto rico i know carolina is is happy right now carolina in puerto rico seeing you and and condi uh giving giving us the ticket to with with the with all the other guys of the of the national team giving us the ticket to valley to the world cup thank you for representing us in puerto rico we're proud of you bro thank you it's a pleasure i'm i'm embracing it i'm i'm loving the passion that i see the love that i get it's undeniable i've never i never felt love like this before even being back home it's it's a sense of everyone going against each other but to be able to live this and it's a dream come true because you obviously everyone lives to play in the nba but to be able to be somewhere where you're loved and embraced over anything that's through the good and the bad yes that's uh that's something you don't really find nowadays because everyone's me 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 but everyone's riding with the team with myself and it's it is good to know that they're through the good and the bad they're right there hey hey senor aguas like everything so i definitely love puerto rico i'm i'm glad that i'm i'm here and shout out to god and my dad for for holding it down for sure and we saw jose alvarado uh on the social medias saying you you tough after the big bug the big bucket uh with brazil so jose alvarado is is behind you also so we got a a great chemistry going to the world cup so we we got a chance we got a chance i got time to talk today yes don't worry we got time to speaking of jose that's uh people don't know this but we grew up actually playing against each other he played for the for the rins and i played for connecticut elite so to be able to again everyone you grow up playing against each other but at some point i feel like when there's a common goal in mind you have to come together so to be able to play against when i was younger have that competitive edge and spirit it's 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 amazing to see and to see him win the the mvp of the rising stars and all that that was great that's dope and again just just to be able to have that support from him knowing that he's going to come and play with us at some point it's we're only going to get better so much love to jose it was a great it was a great month for puerto rican people for sure you take the ticket to the world cup jose alvarado the racing star mvp the big bucket in brazil it was a great it was a great month for us that's all coming together for sure thank you tremont water again we're proud of you enjoy the win so i enjoy the world cup tremont waters point guard de los gigantes de carolina en el bsn point guard de la selección nacional de puerto rico y definitivamente uno de los jugadores que puerto rico adora que puerto rico ama super humilde super sencillo y lo que dijo lo que dijo lo que dijo lo que dijeron todos los jugadores en la química del equipo así que ya ustedes saben vamos a tratar de poner los subtítulos para que ustedes lo entiendan my english is not very good looking but i try así que entrevisté a los muchachos del equipo puerto rico en inglés yo creo que yo estoy ready mario yo estoy bien puesto para esto hasta en inglés estoy entrevistando yo estoy bien puesto para esto entrevistando por eso porque estaba acostumbrado estoy aquí con mi hermano carlos arroyo yo empecé haciendo bueno yo sigo siendo fanático y si hay alguien que sabe carlos arroyo yo reto a la gente que venga y hable conmigo este este yo soy fanático de carlos y la vida del balance esto nos hicieron ser amigos pana que nos hablamos nos llamamos hermanos de otra madre y tengo que felicitarte el gran trabajo que ha hecho como bien de este equipo de verdad el equipo nacional yo creo que este núcleo es ejemplo yo sé que han habido otros núcleos muy buenos nadie le está quitando mérito a otros núcleos por este núcleo tiene algo especial especial un momento bien humilde para nosotros un momento lleno de orgullo bien contento con el trabajo que se ha hecho aquí durante este año para poder lograr esta meta como le dije a los muchachos usted no sabe lo que han logrado tú sabes y representar a tu país en un mundial significa todo y más cuando estás tienes una cultura ganadora una cultura que todo el mundo entiende el compromiso es bien bonito ver estos muchachos lo mucho que viajaron todas las zonas que le metieron para nosotros poder esto sabe lograr la meta final y llegando aquí se lo hizo bien difícil los muchachos llegaron anoche a las tres de la mañana tú sabes normalmente estamos en una ciudad antes del juego 22 días antes y nos aclimatamos al tú sabes a la ciudad a la cancha no tuvieron esa oportunidad ni horas de suerte no han dormido porque están estaban bien atentos a la responsabilidad que tenían tiende y entendían la importancia de este juego y el resultado se vio estaban todos comprometidos están todos ahí llorando abrazándose son hermanos de vida eso es lo que tengo en este equipo hace que tú no te veas todo el año todo el tiempo y cuando te ve te tratas como el marco está representando un país o estoy bien orgulloso bien orgulloso de la química de este equipo digo que es especial porque en cada entrevista que he hecho a los muchachos todos hablan de victorias colectivas entrevisté a yang entrevista a tremón a george condi entrevista a tamika sabe todos ellos hablan de un fin común y es y en lo colectivo que las victorias son colectivas aunque hay gente que tiene buenos juegos siempre la victoria es colectiva como se siente tener es un núcleo así no un núcleo y una cultura que todo el mundo reme por el mismo lado entiende al final esos momentos de ellos abrazándose y llorando porque acaban de lograr algo tan grande tan especial ese resultado entiende y cuando tú yupay en sube que se dice en inglés una cultura y todo el mundo remando por el mismo lado pues el resultado son los resultados son bellos hoy día nos sentimos bien orgullosos tú sabes que nosotros los boricuas somos bien fanáticos se imaginó la gente en puerto rico ahora mismo tú sabes bien orgullosa y confiada con este grupo identificándose poco a poco con estos muchachos que muchos de ellos no nacieron en puerto rico jaron pero siente que vive en puerto rico se nota lo demuestran en la liga en el bcn jugando y cuando yo los llamo y le digo mira tenemos esta ventana son tantas horas de vuelos vamos encima tú sabes un grupo que el pueblo debe sentirse bien orgulloso de ellos por el sacrificio que han hecho hoy no tienen break para para celebrar que hace que hacen a las tres y media mañana tenemos que recarpar al puerto porque se me va tremán va para francia con diva para grecia a lo hago el papi italia el compromiso con puerto rico real y gian va para rusia o para labia donde tenga que ir y siguen sus carreras entienden son compromisos bien especial romero si no no hable con él hable con un muchacho que nació y criado en cuba el camino al camino de llegar aquí y analizarlo y así que pueda representar a puerto rico es más que llora cuando está en el camerino cuando gane duro tú sabes esa representación significa algo para nosotros y hoy día vemos el resultado en grande y estamos bien contentos unas últimas dos semanas para puerto rico increíble josé alvarado apoyando en las redes sociales desde estados unidos en vp del racing stars después el canasto de tremón le dice youtube bro empiezan a hablarle ellos en su en las mismas redes sociales ahí se ve la química el movimiento de jordan howard vimos eso para mí ha sido una edición increíble a este equipo tremón estaba limpio por el cansancio él me lo estaba diciendo aquí y cuando jordan howard step up sabe ofensivamente moviendo el balón feeling de teammates como cómo se siente tenerlo una según que tú miras para el banco y los puedes utilizar juntos y yo creo que entendíamos que la decisión de agua y va a ayudar mucho al descanso ofensivamente y defensivamente en el juego a tremón porque pues tenemos tiene la bola el 90 por ciento de las veces y tiene que crear para él y para sus compañeros o le da un alivio grande obviamente yo pues tiene la capacidad de hacerlo y nos da otra dimensión ofensivamente no y estamos bien contentos con él muchos jugadores que pues mario tú sabes cómo es yo te lo he comentado es bien difícil mantener un grupo durante todo este año por el formato fibra como es ocurren lesiones de jugadores jugar que a veces pues no pueden viajar y poder sacar el grupo exacto para poder ganar esta clasificación significa mucho mucho crédito al cuerpo técnico que diseñó al otro anelso que ante todo esto él está creciendo como primer año como coach esta selección y hay que darle mucho grito a el apache y a carlos último cosa carlos arroyo múltiples campeonatos en el baloncesto superior nacional juegazo del 2004 banderas todos los muchachos lo hacen eso sigue generación en generación y ahora primer año de gm tickets al mundial en bali cuál de todos esos momentos es más importante digo no en verdad hay un momento que son importantes para ti pero cuán importante en este momento new gm ticket to the world cup y orgulloso y bien agradecido de poder estar aquí todavía en el baloncesto algo que me dio la vida a mí poder guiar a los jóvenes estos chamacos y es el figura de personas que ha estado ahí anteriormente ayudarlos como mentor yo estoy agradecido yo estoy feliz de que lo logramos y hay un futuro bien brillante en el baloncesto de puerto rico nosotros vamos para el mundial como decían el camarero vamos para el mundial vamos para el mundial de mario y ahí te lleve papi ah ah